¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No es de Toño! ¡No es de Toño! ¡No mames! ¡No es de Toño! Mis chavos, bienvenidos a otro nuevo video. Me encuentro en el estadio Akron, que se encuentra por allá. Y pues el día de hoy Chivas se enfrenta al equipo del Veracruz en la última jornada. De hecho, este partido puede ser el último de la década de los 10, los 2010, mejor dicho. Pues bueno mis chavos, una vez que entramos está la música, pero el centro, atención, ya ven que siempre se está mi nerva de aquí, ¿no? Pero ahora acá como pueden ver hay un homenaje a Jorge Vergara, con las copas que ganó este Jorge Vergara como dueño de las Chivas. Y bueno, bueno, aquí vemos la Supercopa MX, las dos copas MX de allá. La Liga Femenil, el campeonato del 2006, la Iconca Champions y por supuesto la Liga que ganamos en 2017. Y así salen los equipos y ya vimos que son paraguas lo que traen, ¿eh? Pensé que eran sables de luz eso de Star Wars, pero no, sí son paraguas. ¿Qué paraguas? O sea, para ahorita veremos qué onda, ¿no? ¡Bravo! 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 El ídolo de ídolos, no por nada traigo mi jersey del PSB con el PSB. El ídolo es como el Pimicor. Así es, eso sí. O como el Chango, ¿eh? Que es la misma madre. Bendito sea Dios que aquí no hay chavos. Así es. Y algo cool, Salcido se toma su última foto oficial en un partido con el equipo de las Chivas. Algo que pudimos ver con Ronaldinho cuando jugaban en el Milan con el Barcelona, algo similar. Hoy pueden pasar varias cosas, menos de que ya califiquemos a Liguilla, ganó rayados 2 a 0 con el Atlas. No, porque ganábamos 90 a 0 y deberían de decir un momento, no, 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 no. No, 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 sí, de una vez. Bueno, ya están a iniciar el partido. Y pues hoy pulido. puede quedar y se viene el minuto de silencio y arranca los primeros 45 minutos de partido ya la mueve el super tivo el que hace unos años estaba en el medio tiempo del super bowl con Gary Perry y hoy anda a nada de ver su último partido en primera división no mames bueno pues ya se viene la primera al minuto 4 y al parecer ha hecho esquina a favor del rebaño sagrado aquí se viene el rebaño salcido al fondo saca muy bien ese balón se viene un contragolpe algo peligroso por parte de Veracruz y se viene una se viene otra y ahí viene este para acá no joder ahí señor playtitos reina ídolo así es el gol más caro de Chivas y el ídolo del Pitu Fox mira nomás mira nomás mira nomás oh buena visto quién la sacó Alexis la sacó no manches de los más chaparros del equipo la saca y de cabeza no mames a la virgen gol no mames qué pido qué está pasando aquí qué está pasando aquí no mames guajampe qué está pasando aquí güey es increíble qué oso bueno me tengo el Peracruz güey qué oso va a vivir güey el menos pensaba ganar y los juzgamos de más como hace rato se le gustó a Gabigol de tomar la copa y él terminó haciendo el duplete vas a decir músculo del 40-0 a Veracruz señores pues bueno ya es medio tiempo y como pudieron ver ahorita y en el video que les estoy dejando aquí arriba se le hizo un homenaje a Jorge Vergara y pues la verdad como has visto la decepción el partido malísimo de Chivas el día de hoy muy muy malo hermano muy muy malo pero estoy consciente de que vamos a darle la vuelta 3-1 vamos a ganar aunque ya no tenemos esperanzas de Lilia vamos a ganar yo lo sé así es de presiente pues ya que como les dije el de hoy se despide Salcido pues yo me di la super playera de Salcido muy bien esa playera que recordará la fuimos a comprar juntos señor así es ¿en dónde fue? en la gran plaza yo hice que la compraras esa playera y no se compró algo más este güey me hizo gastarme 700 pesos en esta madre yo sí compré como no al día siguiente me compré 5 playeras ¿no te acuerdas? ah sí pero el P2 Fox ese sí ese sí es un ídolo de mierda ese sí no sirve ese no sirve para nada a la verga ya empezó el segundo tiempo güey vámonos en corto vamos Alexis y algo que ahorita estoy recordando es de que va a ser el segundo equipo que me toca ver su último partido como existencial porque ya me tocó ver a Aguares jugando su último partido en primera y de toda la vida y ahorita estamos a nada ver al Veracruz jugar su último partido por desgracia a costa nosotros el último partido quizá lo ganamos así es a la verga jurado no te pones de verga y hay penal hay penal hay penal hay penal no mames hay penal ¿o qué vas a marcar hijo de puta? a la verga no mames hey el barco está chingado cierran el árbitro a ver se viene la están revisando en el bar la están revisando a ver qué dista qué dista qué dista viene el árbitro vamos pita el puto penal no mames no mames no no el penal aquí hubiera podido caer el de pulido pero ni pedo señores se viene esa que de meta y aquí viene jurado y no le van a gritar el ya saben qué porque eso ya no está permitido que nosotros estamos a favor de que ya no se grite eso y lo gritaron inconscientes vamos vamos no mames no mames no mames sasa salsido por algo traigo tu jersey déjanos pasar un balón papá venga ay no mames casi la hace huerta no mames si quedó muerta y pulido ahí está pulido pulido y hasta si quieres hacer tres y hasta si quieres hacer tres pulido venga vamos la peinó pero para donde no era pero bien a Pulido se le perdona ahorita y ya ahorita todo el estadio está como cuando uno juega a FIFA y quieres que no te agüevo al portero o sea nosotros estamos ahorita así con pulido queremos que el gol sea huevo de pulido no de Chapo no de Ponce no de Alexis y los mismos jugadores tienen como dicen la pelota siempre al 9 a la verga hola 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 reina que bonito se atupó reina que bonito se atupó el queen y entra el ídolo del ídolo Oribe Peralta señoras y señores que lo reciben entre aplausos y abucheos venga 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 yo ahí está ahí está ahí está ¡noll! tempeón de goleos ¡ah! gól campeón de goleos campeón de goleos ¡campeón de goleos! ¡unido! papá ¡campeón de goleos! 감peón de goleos ¡�egreso! ¡campeón de goleos! campeón de goleos nombrantitos miles y miles de mentes tenemos campeón de goleo en la casa señores y señores hoy a la polígula y se nos va bien el torteo como un campeón de goleo porque queremos más que gran la gente escuche pero otra cosa recuerden que aquí también tenemos al último campeón mexicano de goleo que fue Ángel que se encuentra ahí jugando hoy le entrega el trono a Alan Pulido y que bien, excelente que Alan Pulido sea nuevo campeón de goleo y mexicano, claro vean, sale el último campeón de goleo mexicano ahí va, Ángel Reina que gran día señoras y señores River perdió la final lo malo que quedamos fue el día se le insumbió en homenaje a Vergara que Pulido se va siendo campeón de goleo esta es la hinchada que nunca abandona la que siempre está aquí señores y señores y también esta afición vamos, vamos, vamos se ve apurado no mames, no mames duele Toño, duele Toño no mames, colazo de Toño no mames gol de Toño gol de Toño no mames me murió toño Toño Rodríguez que golaza gol del portero gol del portero no mames toño Rodríguez güey güey no mames gol de Toño te amo te amo güey toño Rodríguez gol de Toño güey no mames no mames te lo mereces vergara esto es por ti y se acaba esto no mames el mejor partido del puto año lo mejor de lo mejor Toñito güey Toñito a huevo ya lo veas el perro lo intentó jurado pero no pudo y Toño que tal chulada chulada de gol a huevo como voy a estar siendo peligro en este equipo nunca me cansé de repetirlo que gran forma de destruir la década que gran forma de honrada vergara en este partido gol de campeonato de goleos de pulido un golazo de Toño Rodríguez impresionante todo esto que se hizo el día de hoy adiós gran partido la verdad bueno mis chavos pues ya que estoy más tranquilo locura de partido inminente victoria estamos felices de que el rebaño sagrado haya ganado el día de hoy y pues bueno mañana posiblemente vengamos a la misa de Jorge Vergara recuerden que estamos constantes en el canal de aficionados por si quieren ir a checarlo yo fui Franklin X Chavos y les mando un saludo un beso un perreo intenso y a Rimón y nos vemos en otro nuevo video y hasta la próxima bye y ben y i Gracias por ver el video.